Buenas tardes, así es, hasta ahora continúa la reunión aquí en las oficinas de la Defensoría Regional del Pueblo en Norte de Santander para concertar ya definitivamente lo que va a ser el plan de integral de atención a las víctimas de la violencia que se tiene previsto por parte de la Gobernación del Norte de Santander, pero que está siendo concertado con las mismas víctimas de la violencia. Hoy ya saldrá totalmente el documento para que sea aprobado en una próxima reunión que se efectuará a mediados del mes de mayo. Estamos haciéndole los últimos ajustes para que con miras al Comité de Justicia Transicional que se llevará a cabo en el Departamento Norte de Santander el próximo 15 de mayo, pues discutamos y aprobemos definitivamente esta herramienta valiosa para empezar a ejecutar ya de manera material toda la política pública contenida no solo en los planes de desarrollo nacional, departamental y municipal, sino en los planes de acción que materializan estos mismos. Sin embargo, los representantes de las víctimas de la violencia en Norte de Santander han señalado que por ahora no han tenido ninguna atención de las entidades públicas que hacen presencia en Norte de Santander. Se espera que con la concertación de este programa ya lleguen los beneficios para ellos. Para nosotros es doloroso, aunque se diga tanto, porque hay tantos millones, que tantos recursos llegan, pero ¿dónde quedarán esos recursos? Pues sinceramente hoy están reunidos la mayor parte de los secretarios, eso para nosotros es importante porque como que le están tomando un poco de atención, pero esperamos que lo que salga y lo que quede en ese plan de acción sea de estricto cumplimiento. A estas reuniones siempre asiste como garante la defensora regional del pueblo, la doctora Carmen Ligia Galvis. Es la información que generamos hasta ahora desde el centro de la ciudad de Cúcuta para Oriente Noticias. Muy buenas tardes.